¿Hay un mejor ejemplo de una estrella viral del hip hop que el rapero de Brooklyn, 6ix9ine? Yo creo que no, porque miren, después de haber pasado cerca de 3 años en prisión donde estuvo encarcelado por cargos de extorsión, el tipo se convirtió en un soplón solo para salvarse a sí mismo y aún así obtuvo más de 43 millones de visitas en 24 horas cuando lanzó su pista, guba. Pero aquí está la cosa, cualquiera o cualquier cosa que se vuelva viral generalmente termina regresando a la tierra nuevamente y creo que finalmente es ahí donde estamos en la carrera de 6ix9ine. Después del dramático juicio de los 9-Tray Gangsters, la popularidad de 6ix9ine ya no es lo que solía ser y de hecho el hombre se ha vuelto mucho menos prolífico, solo lanzó algunos cuantos sencillos y un álbum de estudio desde que salió de la cárcel. Lo que nos hace preguntarnos, finalmente se está preparando para otro regreso o 6ix9ine ha decidido desaparecer de una vez por todas. Descúbranlo en nuestro episodio más reciente de ¿Qué hacen ahora? Mi nombre es Ailet y llevábamos mucho tiempo sin un vídeo de 6ix9ine en este canal y ustedes me lo han estado pidiendo muchísimo, así es que aquí está. Espero que les guste, informe y entretenga. Los veré después de la intro. El nombre de Tekashi 6ix9ine es Daniel Hernández y nació el 8 de mayo de 1997 en el barrio de Brooklyn, Nueva York, donde su infancia no fue nada sencilla. El padre biológico de Dani era un adicto a la heroína que no permaneció en su vida por mucho tiempo y luego, cuando solo tenía 13 años, su padrastro fue asesinado a tiros a solo unos metros de su propia casa. Buscando una manera de evitar el mismo destino que sus figuras paternas, comenzó a escribir canciones cuando era un adolescente bajo un montón de alias diferentes como Waladan, Dani Love y Tekashi 6ix9ine antes de quitar la primera parte de ese apodo y quedarse solamente con 6ix9ine. En 2017 se hizo amigo y colaboró con el rapero Trippie Red y se dio a conocer en el mundo del hip hop en general gracias a su aparición en el éxito viral de Trippie, Pulse 1469. Poco después de eso, Dani llamaría más la atención con el lanzamiento de su primer sencillo en solitario titulado GOMA, que se convertiría en todo un éxito y estaría entre los primeros 15 números del Billboard Hot 100. Otros sencillos como Kuda y Kiki seguirían con ese éxito, pero justo cuando las condiciones parecían perfectas para que la carrera de 6ix9ine realmente se disparara, un viejo caso legal de 2015 salió a la luz y cambió la percepción que se tenía de la entonces estrella en ascenso porque resulta que solo unos años antes 6ix9ine se había declarado culpable del uso de una menor de edad en una actuación sexual. ¿Y quién fue el que reveló estas acusaciones por primera vez? Nada menos que el ex colaborador de 6ix9ine, Trippie Red. A pesar de declararse culpable de subir imágenes de una niña de 13 años en varias posiciones comprometedoras, 6ix9ine también afirmó que no tenía conocimiento de la verdadera edad de la niña y también dijo que él solo tenía 17 años en el momento del delito. Los términos de su acuerdo de culpabilidad eran bastante minuciosos y se decía que incluían un año de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y dos años de tratamiento de salud mental. A pesar de esta revelación, la carrera de 6ix9ine estaba ganando velocidad como un tren de carga y la verdad es que ya era demasiado grande como para detenerse con un solo bache en el camino. Al año siguiente lanzaría su mayor éxito hasta el momento, una colaboración con Nicki Minaj y Mor Davids llamada Fifi. Esa pista alcanzaría el puesto número 3 en el Billboard Hot 100 y demostraría ser una fantástica introducción para su primer álbum de estudio, Tummy Boy, que se lanzó en noviembre de 2018 y se convirtió en un completo fracaso crítico. Pero un éxito comercial monumental. Desafortunadamente para 6ix9ine ese mismo mes vería toda su vida voltearse patas para arriba. Pero antes de sumergirnos en el arresto y el juicio de 6ix9ine, primero, un poco de contexto. 6ix9ine se enganchó con la pandilla Nine Trey gracias a su amistad con el rapero Billy Sego, una relación que se forjó en 2017. En ese entonces, 6ix9ine prometió proporcionar a la pandilla Nine Trey el dinero necesario para adquirir armas de fuego y mantener a flote su organización. Y a cambio de esto, él aprovechaba la influencia que en el mundo del hip hop se le da a un rapero prometedor por estar asociado con una pandilla callejera. En otras palabras, todo se trataba de su imagen. Pero para el verano de 2018, 6ix9ine había perdido amistad con la pandilla y fue entonces cuando uno de sus miembros lo secuestró y también le robó cientos de miles de dólares en joyas. 6ix9ine finalmente logró escapar, pero en este punto, tanto 6ix9ine como la pandilla estaban a punto de chocar con el destino. El mismo mes que salió Domi Boy, 6ix9ine fue arrestado por el FBI junto con un montón de miembros de Nine Trey y frente a la posibilidad de una sentencia de prisión de 47 años, 6ix9ine estaba dispuesto y feliz de darles la espalda a sus antiguos socios, quienes, la verdad, le habían dado la espalda primero. A los 3 meses de su arresto, 6ix9ine se declaró culpable y comenzó a decir todo lo que sabía. Debido a su voluntad de ayudar con la investigación, su eventual sentencia se redujo a solo 2 años, de los cuales pasaría 6 meses en la cárcel después de haber pasado los 13 meses anteriores en algo así como prisión preventiva, mientras esperaba el juicio. Luego, en la primera etapa de 2020 llegó la pandemia y como 6ix9ine es asmático, se le consideró en alto riesgo de contraer la enfermedad y se le permitió salir antes de la cárcel para cumplir con el resto de su condena desde la comodidad de su casa. Como pueden imaginar, el hombre no tardó mucho en volver al ritmo de las cosas. Obtuvo un permiso especial de su juez para filmar un nuevo video musical y solo un mes después de haber salido de la cárcel, lanzó su sencillo Gooba, que rompería el algoritmo de YouTube y ganaría millones de visitas en solo 24 horas. Para su siguiente truco, 6ix9ine colaboró con Nicki Minaj una vez más y grabó su primer sencillo y hasta este punto, su único número 1 en el Billboard Hot 100, Trolls. Después de dos grandes éxitos, parecía que el mundo entero había perdonado a 6ix9ine por su accidentado pasado y estaba listo para abrazarlo de nuevo. Pero durante los meses siguientes, sus temas Yaya y Punani no le dieron nada. Es más, el primero apenas alcanzó el puesto 99 en el Hot 100 y el segundo ni siquiera entró a las listas. Luego, en los últimos días del verano de 2020, 6ix9ine reveló involuntariamente la ubicación de la casa en la que se estaba quedando mientras estaba bajo arresto domiciliario y trataba de mantenerse alejado de cualquier persona involucrada con la pandilla 9Tray. Después de eso, 6ix9ine básicamente abandonó sus redes sociales y desapareció. Hubo rumores de que su salud era mala y también se dijo que casi había sufrido una sobredosis con pastillas para adelgazar en los últimos meses de 2020. Pero luego, a principios de 2021, volvió a aparecer con una imagen más obscura que nunca. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el viejo 6ix9ine regresara y lanzara su último sencillo, Sasa, en febrero de 2021. Desafortunadamente, esta canción continuaría su espiral descendente y al igual que Yaya, apenas entraría al Hot 100 alcanzando el número 90. Desde entonces, 6ix9ine ha vuelto a quedarse mudo. O sea, sí aparece en las redes sociales de vez en cuando para trolear a la gente en formas que sólo él sabe, pero su producción musical básicamente es inexistente. O sea, siento que él está en vacaciones permanentes, como la marca de esta sudadera. Sin embargo, eso podría estar a punto de cambiar ya que su nuevo socio comercial WAC100 ha estado prometiendo que cerrará millones de dólares en negocios para su cliente, incluida una próxima colaboración con nada más y nada menos que Youngboy Never Broke Again. Según WAC100, 6ix9ine también ha estado trabajando sin descanso en el estudio para preparar su tercer álbum. Pero al sol del día de hoy, aún no se han anunciado ni el título ni la fecha de lanzamiento. Lo más notable de lo que 6ix9ine ha sido parte en los últimos meses es su propia colección de NFTs, Trolls, que como era de esperar ha sido recibida con un poco de todo, felicidad y acusaciones de estafa por parte de los fanáticos. No solo se les negó a los clientes los derechos de regalías después de su compra, sino que tampoco hubo pruebas de que el dinero se envió a organizaciones benéficas como se prometió originalmente. Desde que salieron estas acusaciones, 6ix9ine se ha distanciado del producto al eliminar todas las antiguas publicaciones que lo promocionaban en sus redes sociales. Pero aquellos que fueron engañados ahora dicen que todo esto fue un robo. O como se dice en el mercado de las NFTs y en el mundo de las criptomonedas, un rock pool o tirón de alfombra. Que en pocas palabras significa que los desarrolladores abandonaron un proyecto y huyeron con los fondos de los inversores. O sea, es una estafa pues. Independientemente de lo que realmente esté sucediendo aquí, ciertamente esto no le da una buena imagen a 6ix9ine y solo complica aún más su ya desordenado legado. Pero dicho esto, si alguien ha demostrado su capacidad para recuperarse de casi cualquier cosa, la verdad es que es este hombre. ¿Conseguirá 6ix9ine otro regreso triunfal con el respaldo de un nuevo álbum? Bueno, tendremos que esperar y ver. Porque después de todo esto es ¿qué hacen ahora? Pero no se me preocupen muchachos y muchachas y muchaches. Si lo logra, por supuesto que habrá un video y les contaré todo. Con eso voy a terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Denle harto amor, compartanlo, like, lo que sea. Lo que sea es bien recibido. También si quieren seguirnos en nuestras redes sociales oficiales van a aparecer por aquí. Me pueden seguir en mi Instagram personal que va a aparecer por acá. Y nos pueden decir en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. También me pueden decir qué opinan de nuestra peluca de 6ix9ine. Lo intenté usar, amigos, pero no se logró. Pero sí, tenemos el pelo de 6ix9ine en el estudio. Yo ya me voy, les mando muchos besos y saludos a todos. Y nos veremos en otro video. Bye.